Enrique, ¿cómo te vas? ¿Viene a ti? Decime, Enrique, ¿qué has querido hacer con el tango Gira Gira? ¿Con Gira Gira? Eso es. Una canción de soledad y desesperanza. Hombre, así lo he comprendido yo. Por eso es que lo cantas de una manera admirada. Pero el personaje es un hombre bueno, ¿verdad? Sí. Es un hombre que ha vivido la bella esperanza de la fraternidad durante 40 años. Y de pronto, un día, a los 40 años, se desayuna con que los hombres son una fiera. Pero dice cosas amadas. Carlos, ¿no pretenderás que diga cosas divertidas un hombre que ha esperado 40 años para desayunarse? ¡Pum! Cuando la suerte que crea, fallarte y fallando, te largue para él. Cuando esté bien en la vía, dirrumbo a desespera. Cuando no tengas ni fe, ni servas de hacerse claro, todo será el sol. Cuando rajé en los tamangos, buscó el de ese mango que se haga por el paz. Cuando a la gente se le va a desesperar, la diferencia del mundo que es sordo y es mudo, recién se le tirará. Verás que todo es mentira Y verás que nada es amor Y que en el mundo nada te importa Gira, gira Aunque te quiebre la vida Aunque te muerda un dolor No es nunca una ayuda Ni una mano, ni un favor Cuando esté en seca la fila Te toca a ti Para el que vos apartar Buscando un pecho para hacerlo Para morir a barajar Cuando te dejen tirado Después de sinchar Lo mismo que a mí Cuando manche que a tu lado Se prueban la ropa Que vas a dejar Te acordarás de este otario Que un día cansado Se puso a ladrar Verás que todo es mentira Pero que nada es amor Y que en el mundo nada le importa Gira, gira Aunque te quiebre la vida Aunque te muerda un dolor No es nunca una ayuda Ni una mano, ni un favor O No es nunca unaietún O No es nunca una buena la vida Pero que te doyte una buena la vida Lo mismo que te da